¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hola? ¡Bruce! ¡Bruce! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Sí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cártir! ¡Cártir! ¿Qué tenía de malo? ¡No me ha gustado! ¡Y te diré por qué! ¡Ha sido horrible! ¡Lo repetiremos mañana! ¡Nos estamos quedando sin luz! ¡Y el hotel queda muy lejos recoged! ¡Hemos terminado por hoy! ¿Qué pasa, Rosie? Es Rose, tu plan de trabajo para mañana. ¿A las cinco? ¿Cómo quieres que sea una sex symbol a las cinco? ¿Quieres que te despierte? ¡Milo! ¡Milo! ¡Cártir! ¡Milo! 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 Bien, acabas de ver como un maníaco con un machete ha matado a tu novio. Estás perdida, asustada. Kimmy, ¿me estás escuchando? Sí, Milo, lo entiendo. Estoy perdida y asustada. ¿Alguien podría traerme otra? Después de la siguiente toma. ¡Y es Mayro! Bien, vamos a hablar. Vale, adelante, vamos. Ahora que todavía somos jóvenes, a ver si rodamos esta escena. ¡Vamos! Deseame suerte. Me parece bien, sí. Cortacabezas 3, escena 37, toma 1. Y... ¡acción! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Ha matado a Bruce y la cabeza le cayó al suelo como si fuera una pelota! Estamos a salvo. Jerry está intentando cazar a ese maníaco. ¡Estamos a salvo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayudadme! ¡Dios! ¡Santo cielo! ¡Atrémedlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡No, corten, corten, corten! ¡No me gusta! Rachel, cariño, no va bien. ¿Eh? Es tu forma de gritar. ¿Qué tiene de malo? Necesitamos más. ¿Más qué? Más emoción, más, más. Tú, tú dame más, ¿vale? ¿Qué te parece? Lo que sea que hagas, quiero más. Bien. Tengo que cogerlo. ¿Por qué no practicas un poco antes de la siguiente toma mientras atiendo esta llamada? Genial, Rachel. I I I I ¡Gracias!